Ahora el segundo compás, si este es el punto clave aquí, ¿qué nota es? Bueno, nos está diciendo que es DO, ¿cierto? Entonces DO, si esto es DO, ¿qué nota es esta? DO, RE, MI, entonces esa nota es MI, 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 negra, negra, blanca, ¿cierto? MI, 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 en el piano, ¿cómo se toca? Entonces buscamos la nota MI, DO, RE, MI y se toca MI, 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 muy fácil, ¿cierto? MI, 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 ahora miremos la mano izquierda, la mano izquierda tiene dos notas, aquí tenemos un punto clave que es la de la clave de FA, ¿cierto? Quiere decir que esta línea se llama FA, si esta línea es FA, ¿qué es aquí? Pues SOL, porque queda arriba de FA, y bajando, ¿qué nota sería esta? FA, MI, RE, DO, entonces DO y SOL deben sonar al tiempo, voy, voy, ya, si nos vamos al piano, debemos usar dedo 1 y dedo 5 en esas notas, DO y SOL. Voy, 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 ya, ¿cierto? Voy, voy, ya, ahora con las dos manos, aquí era MI, mientras acá es DO y SOL, ¿cierto? Y con el mismo ritmo, 1, 2, 3 y, 1, 2, 3, 4, voy, voy, ya, voy, 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 ya, intentalo, tú me muestras. ¡Gracias! ¡Gracias!